Lo más importante es realmente intentar comunicar, exprimir ese, que es el amor incondicional, que tanto escuchamos, como es eso en la práctica, como es sentir eso, como es eso, eso para mi es lo esencial. Dios tiene un plan para ti. Lo que me parece lo más interesante es que el encuentro de Jesús con el personaje protagonista, que es Ben-Hur, es un hombre. Y Ben-Hur no sabe que es Jesucristo, es otro hombre, haciendo un acto de bondad. Entonces eso es lo más increíble, porque ese es sencillo, pero muy poderoso. Mi vida la entrego por voluntad propia. Dios tiene un plan para ti.